Que corta es el amor y que largo es el olvido Que corta es el amor y que largo es el olvido Yo te quise, me quisiste, nuestro amor se terminó Todavía me recuerdas, tampoco te olvido yo Que corta es el amor y que largo es el olvido Que corta es el amor y que largo es el olvido Hay cosas en esta vida que no me puedo explicar Una deja de querer, pero no puede olvidar Que corta es el amor y que largo es el olvido Que corta es el amor y que largo es el olvido Que corta es el amor y que largo es el olvido Que corta es el olvido Y que largo es el olvido No es duro amor, duro tampoco Fueco al triste despertar, sin embargo te recuerdo Y no te puedo olvidar Que corta es el amor y que largo es el olvido Que corta es el amor y que largo es el olvido Fuiste mi gran ilusión y yo fui para ti un capricho Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero, eso es cierto Pero tampoco te olvido Que corta es el amor y que largo es el olvido Que corta es el amor y que largo es el olvido Que corta es el olvido